El trucazo de resolver este modelo de ejercicio en menos de 10 segundos en un examen de admisión. Observa lo siguiente, lo voy a resolver con el trucazo y también de forma normal como se debería resolverlo. Pero en un examen de admisión el tiempo es oro, así que solo vas a multiplicar 2 por 7, 14. Y como sé que cuando vas a aplicar este modelo o la multiplicación, solamente cuando tengas lo mismo arriba y lo mismo abajo de base y sus exponentes tengas el signo contrario, el exponente de arriba debe estar en el índice de la raíz. Es decir, en forma general podríamos anotarlo así, a a la n más b a la n, así, y abajo a a la menos n más b a la menos n. Cuando tengas este modelo de ejercicio solo vas a hacer a por b y ya lo tenés la respuesta. Esto no lo vas a encontrar por ahí en los libros, esto se aprende haciendo muchos ejercicios. Así que aquí te lo regalo este trucazo, mira. Ahora sí vamos a resolverlo como es resolverlo normalmente, obviamente para que veas que propiedades aplicamos y todo lo demás. Vamos a demostrar que si sale 14 y si funciona esto. Observa aquí abajo tenés una potencia elevada a un exponente negativo, entonces anotamos un 1 arriba y bajamos la potencia de abajo con positivo. Es lo que vamos a hacer en la parte del denominador. Este 2 a la menos n vamos a anotar 1 entre 2 a la n. Lo mismo aquí en el 7. El mismo procedimiento, copiamos el índice LRI, la parte del numerador seguimos copiando, no hay nada que puedas hacer por el momento. Ahora observa que aquí tenés una suma de fracciones. La suma de fracciones vamos a aplicar la carita feliz. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera, mira. El MSM de esto es el producto de estos dos, así que sería 2 a la n por 7 a la n. Luego esto se divide con estos y se multiplica arriba, divide y multiplica cuando sumas fracciones. Equivale a multiplicarlo así, 1 por 7 a la n más 1 por 2 a la n. Equivale a lo mismo cuando el producto de los dos denominadores está como MSM. Mantenemos la raíz. Ahora, aquí se se entiende que hay 1, extremos con extremos, medios con medios. 7 a la n más 2 a la n es lo mismo que 2 a la n más 7 a la n porque es una suma. Recuerda que la suma tiene propiedad conmutativa. Por lo tanto, esto se va a poder simplificar. ¿Y qué me queda? Esto va a quedarte 2 por 7. Pero en vez de anotarlo cada uno a la n, lo voy a anotar la n afuera, sí. Porque si yo distribuyo es lo mismo. Y al tener allá el índice de la raíz igual a n, esto se simplifica. Y me queda 2 por 7 que es 14. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. No te olvides que puedes aprender muchísimo de matemáticas, de física y de química en mi canal de YouTube, Profe Santiago Velasca. También me puedes seguir en las redes de Facebook, de Instagram y TikTok. Estamos como Profe Santiago Velasca. No te olvides que puedes ver el banco completo en una lista de reproducción en mi canal de YouTube, Profe Santiago Velasca. No te olvides que puedes ver el banco completo en una lista de reproducción 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 en